Este domingo 23 de agosto se iba a realizar el partido de Juventud PZ contra el equipo de Cartago Femenino en el Polideportivo de Pérez Celedón. Dicho encuentro fue suspendido por el Comité Organizador de Fútbol Femenino Nacional debido a deudas que tenía el equipo. Bueno, el asunto que tuvimos fue la suspensión del partido por parte del Comité Organizador del Fútbol Femenino de Primera Edición a nivel nacional. Tenemos unas sanciones pendientes hace dos domingos atrás. El problema que se nos dio es que como nuestro presidente, Rabí, que es el que maneja todos los recursos del equipo, se encontraba fuera del país y sinceramente se nos fue el pago de dichas sanciones. Y te comentaba hace un ratito a este micrófono que nosotros estamos reconociendo que hubo un error, no estamos evadiendo esa responsabilidad. Wilber Ureña, presidente de Juventud PZ, explicó a SNSUR Noticias lo que sucedió y la parte que ven injusta en esta decisión. Hace ya tres domingos atrás que se venía dando esto, no nos habíamos dado cuenta. El caso no es solamente nuestro, sino que hay un equipo de Cartago que también hace tres domingos atrás tenía sanciones pendientes. Los otros partidos, los otros domingos anteriores se realizaron, el comité los avalúo, se realizaron los partidos, no hubo suspensión de partidos, no hubo pérdida de puntos como sucedió con nosotros este domingo. Igual para nosotros como para Cartago, para ese otro equipo. Lo que sucede es que el martes cuando aparece la programación, bueno el comunicado oficial que hacen todos los martes el comité organizador, un equipo, el otro equipo de Cartago, que son dos que están participando en primera edición, presenta una nota objetando la programación de nuestro equipo. La sanción correspondiente es válida, explica, no se habían dado cuenta que llevaban esas sanciones pendientes ya que el encargado estaba fuera del país, pero lo que no ve justo es que otro equipo de los dos que tiene Cartago está en la misma situación que Juventud PZ y ellos no fueron sancionados. ¿Por qué tenemos sanciones pendientes? Entendemos que era así, o sea, no estamos objetando ni estamos peleando esa parte. Lo que nos tiene sumamente molestos e indignados es que nosotros, al igual que el otro equipo de Cartago, tenía sanciones pendientes, están en el comunicado, yo le puedo dar copia del comunicado 368.15, que es el último que salió el martes 18, hace ocho días exactamente, en el cual el otro equipo de Cartago y nosotros estábamos pendientes de esas sanciones. Entonces, ¿qué estamos peleando? Que como yo personalmente lo he manifestado aquí a nivel municipal y en todas mis acciones, lo que queremos es que se aplique la justicia. Si nos van a quitar los puntos, si el partido se suspendió y todo lo demás, reglamentariamente como corresponde, ¿por qué no hicieron lo mismo con ese equipo de Cartago que también estaba pendiente? Están a la espera de una respuesta sobre esta situación que se dio en el comunicado donde esos dos equipos estaban con esas sanciones. ¿Se debe aplicar la justicia reglamentaria? ¿Y por qué no se hizo lo mismo con el otro equipo? Es lo que se debe aclarar.